La senadora Giné Burnigal. Señor Presidente, distinguidos colegas todos. Yo voy a hablar en esta tarde de un proyecto de resolución para que sea celebrado el día de Gregorio Luberón en Puerto Plata este próximo 8 de septiembre. Pero no me puedo sustraer sin pedirle al senador Delías Piña que busque el portal, la página Treat Advisor para que vea en qué lugar está República Dominicana. No Punta Cana, no Puerto Plata, no La Romana, no el creciente pueblo de Pedernales, no La Vega, no Montecristi. La República Dominicana como preferida de los visitantes de toda esta parte del litoral. Búsquete el advisor, senador, y usted verá cómo estamos. Y se le olvida que aquí habían empleados brasileños, no bandanos empleados brasileños que hoy están presos. Me voy a dejar ahí porque no voy a contaminar a Gregorio Luberón con responderle. Así que déjeme pedirle a los colegas senadores que esta resolución, presidente, que es la número 2288. Me la puedan poner en la orden del día para ir ganando tiempo o para la próxima semana, no hay problema. Tenemos tiempo. Sí. Franque, por favor, que esto es una resolución para que, por favor, el día 8 de septiembre, que es el nacimiento de Gregorio Luberón, sea celebrada la sesión en Puerto Plata. Para ver ese día, la segunda, la restauración de la República fue celebrada con el nacimiento de Luberón. Aunque el 16 de mayo estamos convocados a las cámaras, vamos a celebrar el día 8, viernes, en Puerto Plata. Así que le pido a la Comisión de Cultura 8 de septiembre, 8 de septiembre, para que, por favor, esta comisión a plazo de una semana me dé el informe favorable. Aprobar que el Senado de la República se traslade a la provincia de Puerto Plata y celebre una sesión extraordinaria el viernes 8 de septiembre del 2023 con el motivo de natalicio del prócer general Gregorio Luberón. Dada, ¿verdad? Y lo firma Ginette Altagracia por un llegar socias de Jiménez. Para mí sería un honor que usted me haga esa, Presidente de la Comisión de Cultura, esa respuesta positiva lo antes posible. Muchas gracias, Presidente. Tiene la palabra el Senador Dionis Sánchez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.